Dios te bendiga. Hoy vamos a continuar nuestro estudio acerca del Espíritu Santo y hoy vamos a estar viendo el ministerio del Espíritu Santo. Él tiene dos diferentes funciones que son distintas. Él tiene un ministerio al que la persona que no es cristiano y él tiene otro ministerio al cristiano. Vamos a ver esos dos puntos hoy. Señor, bendiga tu palabra, Señor, y déjanos entender el ministerio del Espíritu Santo al inconverso, tanto como el creyente, Señor. Ayuda nuestro entendimiento. En tu nombre pedimos, Señor. Amén. Amén. Ok. Dios te bendiga que están allí y vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo. Habíamos visto que Él es Dios. Cristo estaba aquí en la tierra en una forma física, pero como estaba en una forma física, estaba limitado, porque no más podía estar en un lugar a la vez, así como nosotros. Pero cuando Cristo iba ahí, dijo a sus discípulos que Él iba a mandar el don del Espíritu Santo, el regalo de Dios para nuestras vidas, es el Espíritu Santo, porque Él puede estar en más de un lugar a la vez. Él puede estar aquí con nosotros y en Australia a la misma vez. Él tiene un ministerio al que es inconverso y otro a la persona que sí conoce al Señor. Su ministerio al inconverso es convencer a la persona que no conoce a Cristo y traer a de Cristo, de pecado, y traerlos al Señor. Entonces, vamos a ver en Juan capítulo 14, versículo 17. Y se lee así, Juan 14, 17. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo, la persona que todavía no es cristiano, no puede recibir al Espíritu Santo, no tienen al Espíritu Santo hasta el momento que ellos abren su corazón a Cristo. Pero, sin embargo, el Espíritu Santo está actuando en su vida, porque su ministerio es traerlos a Cristo. Y recuerdas, en Génesis 1, 2, dice que el Espíritu Santo se movía sobre el caos, sobre las tinieblas de lo que existía en ese tiempo. Y él estaba preparando para traer la nueva vida. Él hace lo mismo en la vida del que no es cristiano. De afuera, él está tratando con ellos. Y su meta es producir la vida de Cristo en el inconverso. Ok, vamos a ver también en Juan 15, 26. Y dice, en Juan 15, 16, perdón, Juan 15, sí, 26. Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Así que, el propósito del Espíritu Santo es que él quiere revelar a Cristo. Él quiere demostrar a Cristo. Él nunca está apuntando a él mismo. Él quiere que la gente vean a Cristo. Es su meta. Que el inconverso vea a Cristo. Sé ya en tu vida. Que el inconverso vea a Cristo y está convencido de la verdad de Cristo aún en nuestras vidas. Ok, en Juan 16, 8 a 11, vamos a ver lo que dice. Juan 16, 8 a 11. Y cuando él venga, referendo al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El papel del Espíritu Santo es convencer al inconverso de estas tres cosas de pecado, de justicia y de juicio. Ok, tengo una ilustración pequeña de esto. Ok, vamos a ver esto. Aquí está el inconverso. Y aquí está Cristo. Y se ve, si ves, el inconverso está afuera. Él vive afuera del círculo donde indica a Cristo. Él no está en Cristo. Él todavía está viviendo afuera de Cristo. Pero el Espíritu Santo lo quiere convencer de tres cosas. Aquí tengo las líneas. No lo tengo en palabras porque viéndolo así, las palabras van a estar al revés. Él lo quiere convencer de pecado. El inconverso puede decir, no, yo puedo vivir mi vida como yo. A mí me da la gana y vive según las leyes de este mundo, las costumbres de este mundo. Pero hay algo adentro del inconverso. Porque el Señor ha escrito sus leyes adentro del corazón, aún del inconverso. Y hay algo que lo convence de pecado. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, ese es su papel de convencer a este inconverso que él es un pecador. Que él necesita a Cristo. Y es su papel. A veces el inconverso no ve su pecado. Él piensa, oh, no, yo estoy bien, yo vivo bien. Pero a veces él necesita ver la verdadera justicia de Dios. Has estado cerca de una persona que quizá, esa persona está mucho más cerca a Dios de ti. Y ellos no te están predicando. Pero cuando estás en la presencia de esa persona, sientes algo, sientes como una convicción. Sientes como te falta algo en tu vida. Y no es que ellos te están apuntando tu pecado. Pero no más la justicia, en lo cual ellos viven, te está convenciendo que tienes necesidad de Cristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo, su papel es convencer al inconverso de su pecado que está mal. De justicia, de ver la justicia de Dios que es mucho más alto de donde él está viviendo. Y enseñarle que Dios tiene un estandarte más alto. Y de juicio. Porque el inconverso tiene que saber que hay consecuencias de su vida. ¿Recuerdas? La mentira del diablo era decir a Eva, no vas a morir. Si comes de ese árbol, no vas a morir. Y en nuestra sociedad, en el mundo, el enemigo todavía está diciendo la misma mentira al inconverso. No vas a morir. Si haces esto, si vives de este estilo, que el mundo dice que está bien, pero Dios dice que no está bien, no te preocupes, no te va a pasar nada, no vas a morir. Pero el papel del Espíritu Santo es convencerlos que sí hay juicio. Porque Dios va a traer juicio sobre las vidas de los que lo han rechazado. So, el papel del Espíritu Santo es convencer al pecador de pecado. Convencer al pecador de justicia. Y convencer al pecador de juicio. Y su propósito es traer a esta persona aquí y hacerlo venir a Cristo y tener a Cristo en su vida. Y su papel es producir la nueva vida. Si vamos a Juan capítulo 3, es la historia cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo. Y Nicodemo era un señor muy religioso. El señor más religioso que cualquier otro quizá. Y él pensaba que estaba bien. Y era el papel del Espíritu Santo convencerlo que él necesitaba más. Y Cristo lo había hablado a él y lo dijo más de una vez, tienes que nacer de nuevo. Y él no entendió. Pero allí en versículo 6, vamos a ver lo que dice Cristo hablando con Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cristo estaba diciendo a él que uno no puede producir la vida de Dios sin el poder del Espíritu Santo. Y cuando dice nacido del Espíritu, está con letra E mayúscula que indica el Espíritu Santo. No podemos entender, no podemos entrar al reino de Dios si no somos nacidos de nuevo por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae a las personas a este nuevo nacimiento y produce la vida de Cristo adentro del ser humano. Después Cristo, en versículo 8, habla y compara al Espíritu Santo como el viento. Aquí quiero ser claro, porque hay algunas religiones que dicen que él es viento, no más es la fuerza de Dios, pero él no es una persona. No, la palabra de Dios nos enseña que él es Dios y él tiene personalidad. Habíamos visto eso, que él tiene mente, voluntad y emociones. Aquí Cristo nos está diciendo que él es viento. Dios se bendiga, hermano Baeza de Mulejei, pero está diciendo que él es como viento. Dice ahí en versículo 8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Has visto el viento? Te estoy haciendo una pregunta y puedes decirme, oh, sí, he visto el viento. Creo que en Mulejei hay mucho viento, ahí también aquí en Rialto, donde vivo yo, hay mucho viento. La verdad es que no has visto el viento. No puedes ver el viento, pero sí puedes ver lo que hace el viento. Sí puedes oír el sonido que produce el viento, pero no lo puedes ver. Y el Señor Jesucristo estaba comparando el Espíritu de Dios con viento. Y no sabemos dónde está obrando el Espíritu Santo, pero su meta con el inconverso es traerlos a Cristo. Pero sí podemos ver, así como vemos lo que hace el viento, podemos ver dónde está trabajando, obrando el Espíritu Santo. Por ejemplo, si un día llega a tu mente alguna persona que quizá no has visto en mucho tiempo, esa persona de repente viene a tu mente. Y después, durante el día, alguien menciona su nombre y piensas, wow, yo pensé en ellos. Y es muy posible que el Espíritu Santo está obrando en la vida de esa persona y los trae a tu memoria para que oras por ellos. O cuando estás hablando con una persona y ves que ellos tienen un interés de saber más, tienen deseo de entender la Biblia, allí, aunque no ves el Espíritu Santo, allí hay indicaciones que el Espíritu Santo está obrando en la vida de esa persona. Y cuando vemos eso, debemos estar dispuestos a trabajar con el Espíritu Santo porque Él quiere producir la vida del Señor en ellos. ¿Qué es su ministerio al inconverso? Es convencerlos del pecado, convencerlos de justicia y convencerlos del juicio para que ellos puedan cruzar la línea y estar en Cristo, aceptar a Cristo en su corazón. Ok, también el Espíritu Santo tiene una obra al creyente. Recuerdas que Cristo había dicho, te voy a mandar otro como yo. En Juan 14, 17 había dicho eso, otro como yo. Y todo lo que Cristo era para sus discípulos cuando Él caminaba en esta tierra es todo lo que también el Espíritu Santo es para el creyente. Cristo los estaba instruyendo, Él los estaba enseñando, Él los estaba enseñando del reino de Dios para que ellos lo podían entender. También eso es lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Cuando Él trabaja por medio de la palabra de Dios. Cuando estamos leyendo o escuchando la palabra de Dios y de repente, wow, wow, como entendemos algo o vemos algo que nunca habíamos visto antes. Y hay ese entendimiento en el corazón. Ahí es el Espíritu Santo que está iluminando la palabra de Dios para que podamos conocer a Cristo en una manera más íntima. Su trabajo es enseñar, instruir, dirigir. Y habíamos visto, y vamos a ver poquito más mañana, que Él trabajaba en la iglesia dirigiendo, mandando, guiando en todo lo que la iglesia hacía. Y así debe ser en nuestros tiempos también. Pero a veces hacemos el gran error de hacerlo según nuestro entendimiento y no ponemos, no prestamos atención al Espíritu Santo. Ok. En la vida del creyente, Él quiere ministrar al creyente y ser como Cristo. Lo que Cristo hizo en la tierra con los discípulos. El Espíritu Santo quiere hacer lo mismo con los creyentes. Él nos dirige en toda verdad. En Juan 14.26, vamos a leerlo. Juan 14.26, ok. Lo estoy hallando, hallando, buscando. Dice, pero el Consolador, y esa palabra quiere decir ayudante. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él es el Espíritu de verdad y Él nos da entendimiento de lo que es verdad y lo que es falso. Yo no sé de ustedes, pero hoy en día hay tantas cosas que el enemigo quiere tirar que no son verdaderos. Pero el Espíritu Santo nos puede acomodar una convicción en el corazón y decirnos, ese no está bien. A veces por las enseñanzas, a veces estoy buscando diferente información por el internet y he visto a veces fotos o algo del Señor, de Cristo, pero algo como en mi espíritu, o si leo un artículo o algo, algo en mi espíritu como me dice, no, no, ese no, ese no. Y después cuando veo de quién es el autor o algo, veo que pues el Espíritu Santo me estaba dirigiendo, porque es de doctrinas falsas, de organizaciones que dicen que son cristianos, pero enseñan doctrinas falsas. So, el Espíritu Santo nos quiere dar la verdad y seguir y siempre guiarnos en la verdad de Cristo. También su ministerio al creyente es traer consuelo a la vida del creyente. En segundo de Corintios, capítulo 1, y aquí no dice el Espíritu Santo, pero sabemos que Él es el Consolador y quién mejor para darnos consuelo más que el Consolador. Y en segundo de Corintios, capítulo 3, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que estén, están en cualquier aflicción con el consuelo, con que nosotros mismos somos consolados por Dios. So, aquí dice que Él es el Consolador. Y a veces pasamos por cosas, pero el Señor, el Espíritu Santo, Él ha quedado aquí con nosotros. Él puede estar allá con Sonia, trayendo consuelo a su vida por lo que ella está pasando. Él puede estar en Mulholland. Él puede estar en Australia. Él puede estar en todos los lugares a la misma vez para traer esa consolación a la vida del creyente. Y Él usa esa consolación, nos consuela, pero también usa lo que pasamos para que nosotros también podemos consolar a otros. So, el Espíritu Santo nos trae esa ayuda, ese consuelo. También, Él, así como en Juan 16.8, habíamos leído que Él trae convicción del pecado, al inconverso. También, Él trae convicción de pecado al creyente. Y a veces decimos o hacemos o aún pensamos algo que no debemos. Y no sé de ustedes, pero cuando yo digo algo o hago algo que no debo, el Espíritu Santo de repente, rápido, viene y me trae esa convicción, ese no, no es de Dios. Es de tu carne. Y yo tengo que pensar, ay, Señor, perdóname. Y tengo que a veces pedir perdón de alguien más también. So, Él nos convence, nos trae convicción de pecado, pero nunca es para condenarnos. Es el enemigo que trae condenación. El Espíritu Santo trae convicción. Hay una gran diferencia entre convicción y condenación. Y tenemos que entenderlo, porque a veces el enemigo usa condenación para tumbarnos, pero el Espíritu Santo usa convicción para traerlos de nuevo al Señor. Ok, otra cosa que vamos a ver, que el Espíritu Santo hace algo muy hermoso, en Romanos capítulo 8, vamos a ver versículos 26 y 27. El Espíritu Santo ora por nosotros. Nos ayuda a clamar a Dios cuando no sabemos cómo. A veces, como creyentes, pasamos por situaciones que son tan difíciles que ni sabemos orar. Has pasado por esos momentos tan pesados, tan horribles, que ni sabemos qué decir al Señor, ni tenemos palabras ya. Pero mira lo que dice en Romanos 8, 26 y 27. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentido del Espíritu. Y Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Mira qué hermoso. Cuando estamos, como Cristo dijo, como Cristo había dicho a los discípulos, yo no te voy a dejar huérfanos, yo vendré a ti. Y Él viene a nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. Y cuando nunca estamos solos, nunca estamos solos, y aún en esos momentos de crisis que ni sabemos qué decir, que es nomás un gemir que sale de nosotros, ese es el Espíritu Santo orando por nosotros, tomando nuestros sonidos, cuando ni podemos formar palabras, y haciendo de ellos una oración al Señor, que es según la mente de Dios, porque Él puede ver nuestros corazones, y es según la voluntad de Dios. Ese es hermoso saber que el Espíritu Santo, cuando yo no sé orar, que Él me va a ayudar en mis debilidades. No quiere decir que no debemos orar, porque el Espíritu Santo lo va a hacer todo. No, no, eso no lo es lo que quiere decir, pero quiere decir, cuando estamos en esos momentos de crisis, Él como ayudante, como consolador, otro como Cristo, va a venir a nuestro lado y ayudarnos aún en esos tiempos cuando no sabemos cómo orar. Ok. Sostenemos todo esto del Espíritu Santo. En la vida del creyente, Él produce la vida de Cristo y el carácter de Cristo en nosotros. Por último, en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y adelante, dice, Más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. También el papel del Espíritu Santo es producir la vida de Cristo en nosotros. Y para ver la vida de Cristo, ahí podemos ver el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo. El Espíritu Santo, como resumen, Él es otro como Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos guía, nos dirija en toda verdad. El Espíritu Santo nos trae consuelo en dificultades. El Espíritu Santo trae convicción de pecado. El Espíritu Santo ora por nosotros cuando no podemos. El Espíritu Santo produce la vida de Cristo en nosotros. Y mañana vamos a ver que el Espíritu Santo nos da el poder para vivir esta vida cristiana. ¿Es difícil esta vida cristiana? Te voy a decir que no es, no es, no es difícil. Es imposible. Es imposible vivirlo en nuestra fuerza propia. Pero el Espíritu Santo nos da el poder, la habilidad de vivir esta vida aquí en esta tierra, esta vida cristiana. Entonces, mañana vamos a ver ese punto. Dios te bendiga. Si has recibido algo de esta enseñanza, si te has bendecido, compártelo, compártelo con alguien más. Dios te bendiga. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!